¡Nuevos cambios en el Battle Royale, en el multijugador y en todo el juego en general! Pues nada, mitos míos, el día de hoy han salido unos tremendos noticiones de nuevas características que estarán llegando al juego bastante interesantes. Que eso sí, de una vez les adelanto, no se sabe exactamente cuándo estarán llegando estas nuevas características. Lo único que sabemos es que van a llegar en algún punto de la existencia del Codmovilito, pero podrían llegar en la siguiente temporada, o dentro de dos temporadas, o dentro de tres temporadas, etcétera, etcétera. Pero aún así los cambios son sustanciales y yo creo que bastante interesantes. Así que comencemos con el primer cambio, el cual ahora nos va a permitir silenciar el chat de güeyes personalizados. Y es que bueno, cuando tú te metes a una partida de multijugador, si tienes el chat para escuchar a todos, no falta el pendejo que está soplándole al micrófono y que hace que las partidas, pues se escuchen bastante mal, ¿no? Entonces ahora con esta función, tú individualmente a cada usuario vas a poder silenciarlo, lo cual está bastante interesante, ya que no solo vas a poder silenciar a los de tu equipo, sino que también a los rivales que no te interesa estar escuchando. Luego otra implementación que a mí sí me parece muy atractiva, es que ahora los botones se van a poder hacer con una transparencia al 100%. Actualmente tú puedes bajar la opacidad de los botones, pues para que realmente el juego luzca mejor. A mucha gente esto le da igual, sin embargo por ejemplo a mí, y estoy seguro que a casi todos los creadores de contenido, nos gusta que los botones estén transparentes. Esto para que ustedes al ver el video o los streams, pues vean una mejor calidad en la pantalla, que todo se vea nítido y limpio. Hasta ahora eso solo se puede hacer más o menos, creo que con los que juegan en computadora, sin embargo si tú juegas en celular o en una tablet, pues aún así se logran ver un poquito paco los botones. Sin embargo con esta nueva característica ya los vas a poder hacer 100% transparentes, lo cual está bastante cool, a mucha gente no le va a interesar e incluso se les va a complicar encontrar los botones, pero al final de cuentas los botones se hacen con memoria muscular, entonces bueno, si ya estás acostumbrado a tu UD, puedes volverlo 100% transparente y no te va a costar ningún trabajo. Algo bastante interesante es que la Kill Camp también será mejorada. Ahora te mostrará un par de estadísticas, muy similar a la Kill Camp que existe actualmente en Modern Warfare 3, y que también existió en Modern Warfare 2. Son cambios sutiles, pero que pues bueno, también nadie pidió, que hacen que el juego se sienta un poquito más premium, ¿no? Que se sienta que realmente al menos están utilizando un pinche por ciento de todas las ruletas que compramos, pues en mejorar el juego y que se sienta un poquito evolucionado. Y algo que yo he pedido desde hace muchísimo tiempo, casi casi desde que salió el pinche jueguito y apenas lo van a hacer, es que ahora en las salas privadas tú vas a poder prohibir ciertas armas en específico. Esto ya estaba, sin embargo no funcionaba del todo, por ejemplo en el Battle Royale, ya que cuando tú te metías a una partida de Battle Royale, a pesar de que le dieras que solo existieran escopetas o algo así, pues la gente sí podía conseguir escopetas en las tienditas que están a lo largo del mapa, o en las cajas de suministros de color verde, ¿no? Así que eso arruinaba un poquito la experiencia de hacer un minijuego con cierta arma en específico. Sin embargo, tal parece que ahora sí se van a poder prohibir las armas que tú desees, y no solamente en Battle Royale, sino también en multijugador. Así que esto sin duda se va a poner muy interesante, para que cuando se hagan salitas o torneos o minijuegos, yo creo que aquí sí le vamos a sacar mucho provecho. También ahora cuando lo tienes un dropsito, el juego te va a recomendar una clase personalizada, por si es que tú no tienes una, lo cual está interesante también para los nuevos jugadores, que aún no comprenden muy bien cómo está el pedo, y pues de esta manera puedan tener una armita decente, que pueda competir contra los güeyes, ya tiene una personalizada. También se mejorará el marcador del impacto de bala, aquí honestamente no encuentro ninguna diferencia, pero nos están diciendo que sí se va a mejorar. Igualmente van a añadir una nueva racha de puntos, llamada Strafe Run. Básicamente a lo que entiendo, estos son unos avioncitos, en el cual en una tablet, como actualmente salen algunas rachas de puntos, tú vas a trazar la trayectoria que quieras que tengan. Entonces bueno, una vez que traces la trayectoria, estos avioncitos van a estar pasando cada ciertos segundos, cada cuatro o cada cinco segundos, para atacar esa misma zona, y pues bueno, yo creo que está interesante. Esto se ha visto en varios juegos de consolas de Call of Duty, pero concretamente la versión que va a llegar a Code Mobile, va a ser la versión de Call of Duty Cold War, que es la más reciente que tuvimos. También nos dicen que van a mejorar un poco el modo de juego de guerra terrestre, este ya lo tenemos actualmente, pero a ver qué cosas nuevas añaden. Y por último, algo que honestamente no entendí, es que nos dicen que va a haber protección de rango en los modos de juego individuales. Esto no lo entiendo, tal vez está mal traducido, porque actualmente en modo rank, no existe ningún modo de juego que sea individual. Todos los modos de juego son en equipo en modo rank, así que no entiendo por qué va a haber protección de rango en modos de juego individuales. No sé si significa que cuando tú juegues solito y sin equipo, te van a proteger un poquito más tu rango, que en cambio si jugaras con un squad completa, o si se refieren a que van a poner algún modo individual en modo rank, lo cual también he pedido demasiado, pero no creo que lo hagan. Como les digo, puede ser una mala traducción y que simplemente se refiera a que cuando tú te metes a multijugador a jugar modo rank y no tienes equipo y juegas con puro random, te protejan un poquito más tus puntos, pero quién sabe. Pero en fin, amiguitos míos, básicamente hasta ahí los cambios. La verdad es que suena muy interesante. Como les digo, no se sabe exactamente cuándo estarán llegando estas nuevas funciones. Incluso puede ser que algunas terminen nunca llegando, pero ojalá que sí, porque honestamente todo se escucha muy interesante. Dejen en los comentarios cuál de todas estas sería su nueva función favorita. Tampoco olviden ahorrar yo despecitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que añadir, yo me paso a retirar con frutas, verduras y tomen mucho, mucha agua. Adiós. Thanks. Changing mag, cover me. Enemies now. Changing mag. Enemies now. Got it. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Cover me. Reloading. Your teammate has been killed. The airdrop is coming. The airdrop is coming. The airdrop is coming. the airdrop. Not me. T Tips. Solo se finds out.